Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy estamos aquí en la Universidad Tecnológica de Cancún, donde tengo el privilegio de ser profesor de varias asignaturas. Y bueno, pues quiero decirles que en la clase de Marketing Turístico fue todo un éxito este cuatrimestre, debido a que, pues ya terminamos, los alumnos salieron muy bien preparados, muy buen desempeño, buena participación, muchas propuestas con este nuevo enfoque del COVID y una materia muy importante para que los alumnos de administración puedan salir adelante. Sobre todo los contadores que no tienen mucho acceso a este tipo de materias, dado que su perfil es totalmente diferente, pues les dio la oportunidad de conocer mucho este tipo de carrera. Pues aquí estamos en la Universidad Tecnológica, como verán, sana distancia, está en excelentes condiciones. Y bueno, pues los quiero invitar a que no dejen la escuela, sigan estudiando. Aquí los procesos son por cuatrimestres, ya concluimos este último, me tocó darle clases a los últimos cuatrimestres, alrededor de 100 alumnos aproximadamente. Y bueno, pues quiero decirles que la universidad está en excelentes condiciones, ojalá pudiéramos volver a tener ese ambiente que nos caracterizaba de ser una universidad propositiva. Sin embargo, pues por debido a las crisis, la pandemia de los semáforos aún no van a estar abiertos. No dejen la escuela, por favor, sigan estudiando. Son líderes ustedes en la comunidad y lo más importante es que deben de poner el ejemplo de la sana distancia y sobre todo de ser felices, hacer actividades, hacer deporte y generalmente no perder el punto de vista de que prepararse es importante para poder ofrecer oportunidades y soluciones en las empresas a las que van a representar. Les quiero mandar un fuerte abrazo el día de hoy, un abrazo virtual desde la universidad. Y bueno, es ciencia, movimiento y crecimiento, los pilares de la universidad. Que la paz prevalezca en la tierra en estos momentos que hay incertidumbre en todos lados. Y sobre todo que pronto tengamos una vacuna para que todos podamos volver a la norma.